Hace un mes inició la angustia de las madres de Dayan Camilo Flores Gómez y John Carlos Gómez Rincón. Sus madres siguen pidiendo a sus captores que los regresen a sus hogares sanos y salvos para que sigan gozando de la compañía de familiares y amigos. Hoy quiero enviarles un mensaje a las personas que me tienen secuestrado a mi hijo. Ya hace un mes que me secuestraron a mi hijo y a su compañero Dayan Flores. Somos dos mamitas que venimos sufriendo día a día este calvario de no tener a nuestros hijos en casa. Yo les pido encarecidamente que les den pronta liberación porque estoy sufriendo mucho por la ausencia de mi hijo y por su compañero también pido, quien ya tuvo un mes hoy de estar por allá, lejos, de lejos de nosotros. Yo les pido, les ruego encarecidamente, por favor, que me liberen a mi hijo. Pronta liberación para mi hijo, lo necesito. Tú ya estás enferma, nadie sabe cómo estoy yo. Por favor, yo les pido, les suplico, por favor, que me liberen a mi hijo. Él simplemente es un bachiller para conseguir la libreta para poder trabajar. Él es un pelado de casa, por favor, yo les suplico, les imploro que me den pronta liberación a Dayan y a sus compañeros. Por favor, estoy muy mal por eso, me siento muy mal. No, ay, yo no duermo pensando en mi hijo. Hijo lindo, si me estás escuchando, vos no sabes, hijo, el dolor tan grande que tengo de vete por allá lejos, un mes que tengo de no vete, Dayan, te quiero mucho, hijo. Cuídate, por favor, respeten su vida, enregrésenmelo pronto, por favor. El miedo aumenta, porque en días pasados el grupo armado organizado ELN anunció que hoy, 30 de abril, se terminaría el cese unilateral de fuego. Los familiares de estos jóvenes desconocen su paradero y temen que estos sean víctimas del fuego cruzado que pueda existir entre los grupos ilegales del país. Se espera que sus captores den pronta liberación a estos jóvenes, que solo son víctimas de una guerra que ha cobrado millones de vidas en el país. Gracias. 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 Gracias.